Yo, ya me voy para que seas feliz Pues, dices tú que yo te hago sufrir Yo, soy de los que no saben rogar Y, ahora mismo me voy a alargar Pero no quiero que después me andes buscando Me andes rotando para que yo vuelva a ti Porque yo soy de los que si algo lo han tirado Nunca más lo han levantado Así soy y así nací Tú, buscarás otro nuevo querer Yo, sin tu amor sé que no moriré Tú, mi cariño pronto olvidarás Pues, otro amor sé que vas a encontrar Pero no quiero que después me andes buscando Me andes rotando para que yo vuelva a ti Porque yo soy de los que si algo lo han tirado Nunca más me han levantado Así soy y así nací ¡Gracias! 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 ¡Gracias!